¡Argaron! A la punta picó el número 2, Luizio con ventaja sobre 3 cerca al 9. Abiertas vienen cerca al 10 y el 11. Se formaliza la competencia en la señal que marca los 800. Pasó a la punta del número 3, puso pequeña ventaja sobre el número 5 que la busca por adentro. Se arriba el 8. Más abiertas vienen el 10 y el 11. Contra los palos está el número 2. Faltando ahora 600 metros para el disco. Pasó a la punta del número 8 con pequeña ventaja sobre el 3 que viene más abierta. Más abierta está el 11. Luego vanzan el 5. Más atrás lo hace el 7. Muy abierta la carga del 12. Faltando 450 metros para el disco. El 11 comienza a dominar abierta. Pone pequeña ventaja sobre el 8 que va por dentro. Entre ambas el 3 y abierta la carga del 12. Faltando ahora 200 metros para el disco. 8 domina pequeña ventaja sobre el 11. Insiste más abierta el 12. Desde el fondo viene rápido el 9. Faltan ahora 120 metros para el disco. El 8 abriendo se mantiene ventaja sobre el 12. Más atrás avanza el 11. Pocos metros 8 con ventaja. Van a cruzar el disco. 8, 12, 11 en los 3 primeros puestos.